Música Tras intensas jornadas artísticas concluyeron ya las romerías de mayo. Desde el día 2, un extenso grupo de artistas, periodistas, investigadores llegaron hasta la provincia de Holguín para desarrollar diferentes actividades culturales. Música La Mujer en la Comunicación Política constituyó el plato fuerte del evento Bloguerías acá en la edición 30 de las Romerías de Mayo, que cada año convierte a la ciudad de Holguín del día 2 al 8 de mayo en la capital del arte joven cubano. El espacio, conducido por la periodista Dailén Vega, abordó la realidad mediática de hacer comunicación desde la izquierda y darle voz a la mujer en un contexto transversalizado por el algoritmo de la dictadura de las plataformas digitales. Mujeres al Sur abogan por la justicia social. Donde hay justicia social hay igualdad de derechos para hombres y para mujeres. Las problemáticas de las mujeres están bastante silenciadas en los grandes medios y hay una parte importante de la responsabilidad humana, de la responsabilidad laboral y de la responsabilidad familiar que recae sobre las mujeres, sobre nosotras. Mujeres al Sur, con las voces de nuestra patria grande. 15 minutos cada 15 días, para empoderarnos, abrazarnos y caminar juntas en sororidad. Nos hemos dado cuenta, yo creo que después incluso de la pandemia, de que la sociedad cubana ha cambiado mucho con la penetración de internet y ahí hemos visto, tal vez se ha visibilizado por las propias redes sociales o esta misma, digamos, agresividad o que puede tener la sociedad, que hay problemáticas como los femicidios, que hay que atender, que existe todavía el machismo y que no en toda, aunque sí de manera general hay igualdad, no lo vemos, digamos, en todos los sectores de la misma manera o no siempre se comporta de la misma manera. Considero que la conciencia está despertando cada vez más en las personas, gracias precisamente al activismo que se hace en redes sociales, aunque las redes sociales tengan dueños, pero pueden usarse de muchas maneras. Las usan para atacarnos, pero nosotros las podemos usar como un escudo protector y también para lanzar una contraofensiva. Entonces, si se usan bien, realmente pueden servir para hacer un activismo bueno. El noticiero de las romerías de mayo de la agencia cubana de noticias y cuba debate es un placer tener a un excelente músico, Fran Delgado, que además dice que llega a este espacio cada seis años. A ver, a mí me encanta cómo el gobierno de la ciudad se pone en función de un evento, porque es muy difícil hacerlo, ¿no? El gobierno de la provincia apoya con toda la infraestructura y apoya a esta cosa, a este evento, que además es un evento de la vanguardia artística. El Congreso de Pensamiento Memoria Nuestra se consolidó como la columna vertebral de las romerías de mayo. En este evento, donde participó la investigadora Premio Nacional de Ciencias Sociales, Francisca López Sibeira, se destacó la vida y el pensamiento del apóstol con la ponencia El concepto de Revolución y José Martí. Además, esta investigadora recibió el premio de honor del evento. Cuando Martí prepara la guerra para Cuba, la guerra es el medio y el fin es la revolución. Y es un concepto que él viene elaborando desde la temprana juventud, pero que, por supuesto, de acuerdo con la época histórica, con su tiempo, es la revolución anticolonial, donde justamente para él, con los oprimidos había que hacer causa común para afianzar las formas, los sistemas opuestos a los intereses y hábitos de mando de los opresores. Y esto, para la Cuba entonces, era la revolución anticolonial. Pero una revolución, como le dice a Juan Gualberto Gómez en una carta, conquistaremos toda la justicia. Me encuentro en la sala revolución del Museo Provincial La Periquera, lugar emblemático de la ciudad de Holguín. Cada día que paso en esta ciudad me siento más contenta porque no me podía imaginar que era una explosión de arte, una explosión de cultura. He disfrutado viendo a los trovadores, a Fran Delgado, a Ray Fernández, a Eduardo Sosa. Y es verdad, cuando Fidel dijo que lo primero que había que salvar era la cultura. Porque aquí, en la ciudad de Holguín, las romerías de mayo, son un claro exponente de ello. Holguín me recuerda muchísimo a mi Andalucía natal, su gente, sus calles, sus edificaciones. Me siento como si estuviese en mi casa. Así concluye el noticiero especial de la Agencia Cubana de Noticias y Cuba Debate. Después de intensas jornadas de trabajo, el próximo año seguramente regresaremos otra vez con el noticiero de las romerías.